La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Para este lunes el Evangelio lo tomamos de San Mateo capítulo 9 versículos del 18 al 26 En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impon tu mano sobre ella y vivirá Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años Se acercó por detrás y le tocó la orla del manto pensando que con solo tocarle el manto se curaría Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha salvado Y en aquel momento quedó curada la mujer Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo Retírense, la niña no está muerta, está dormida Se reían de él Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó La noticia se divulgó por toda aquella comarca Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hace poco, en uno de los domingos, escuchamos este evangelio según la versión de San Marcos Hoy la iglesia nos invita a reflexionar este mismo evangelio y la versión del evangelista San Mateo Es la curación de dos mujeres, una anciana que con sutileza se acerca a Jesús para tocar la orla de su manto y quedar curada Y efectivamente así sucede Jesús alaba la confianza a esta mujer y le dice, hija, tu fe te ha salvado, quedas curada de tu enfermedad Pero también cura, levanta, devuelve la vida a una niña de 12 años La hija del jefe de la sinagoga Y aunque ya todos estaban desanimados porque la niña había muerto Jesús los anima para que tengan confianza en que la niña solamente está dormida Así sucede, Jesús la levanta y la pone nuevamente en medio de su familia Esto crea también la expectativa en mucha gente de qué es lo que está pasando Quién es este que puede hacer tales cosas Se divulga la noticia por toda la comarca porque nunca habían visto cosa igual El Señor es el dueño de la vida y de la muerte Ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia Porque Él es el camino, la verdad y la vida Y no es un Dios de muertos sino de vivos Pongamos nuestra plena confianza en el Señor de la vida Para que tengamos también nosotros vida en abundancia La Santísima Virgen María nos acompaña en nuestro peregrinario Amén